De nuevo recién un cordial saludo de estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. En este nuevo video de nuestro curso Gestión de Competitividad Empresarial, veremos el concepto de lo que es competitividad empresarial. Se dice que la competitividad empresarial es la capacidad de una empresa de cualquier tipo para generar y mantener ventajas competitivas. Es decir, todas las estrategias que están alineadas a brindarle a los clientes un factor diferencial con la competencia. Y le permiten disfrutar sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico de Incaactúa. Es decir, que esas estrategias, estas políticas empresariales dadas a la competitividad deben procurar a través de ese factor diferenciador mantener la empresa o la organización en un estatus frente a la competencia. Eficacia versus eficiencia La eficacia es un concepto relativo a la capacidad de una organización para cumplir con su misión. Sin embargo, eficacia no implica eficiencia. Es decir, cuando hablamos de eficacia y eficiencia no estamos hablando de conceptos que son, aunque tienen algo de similitudes, no son iguales. En este caso, la eficacia es el cumplimiento de la misión de una organización pero no tienen en cuenta lo que la eficiencia se hace y es el uso de los recursos. En los dos términos o en las dos políticas de eficacia y eficiencia las organizaciones cumplen con su misión. Sin embargo, en la eficiencia los objetivos se cumplen con un menor costo, una mejor calidad, un menor uso de recursos, como lo hace la eficiencia. Es decir, la eficacia, perdón. En la eficacia, se cumplen los objetivos a cualquier costo. Estrategia de competitividad El enfoque La utilización de organizaciones que solo se centran en un segmento del mercado en busca de la diferenciación de costos. Hay organizaciones que dentro de sus políticas o de sus estrategias competitivas está dado competir con costos. Muchas veces, no siempre los costos conllevan a un cumplimiento de algunos objetivos como el de calidad. Otra de las competencias es la diferenciación Un producto o servicio significativamente diferente al de los competidores incluso único situará muy bien a la empresa aunque el precio se incrementará para el consumidor. En este factor competitivo de diferenciación vemos que es diferente al del enfoque. En la diferenciación no tenemos en cuenta tanto el costo o el precio de nuestros productos o servicios sino que prestemos un factor diferencial al que nosotros normalmente encontramos en la competencia directa o en productos sustitutos. Aquí no se tiene en cuenta el costo lo que se está agregando un valor es en calidad. Líder en costos El objetivo es situarse con precios por debajo de los competidores vemos que es diferente a nuestro anterior factor de competitividad que es diferenciación cuando queremos ser líderes en costos quizás a veces se sacrifiquen algunos cualidades de calidad sin embargo las políticas de la organización están orientados a liderar el mercado a través de unos costos competitivos y según la demanda existe un momento o lugar determinado dicho costo podría mantenerse o no es decir de acuerdo a la fluctuación de la demanda podemos llegar o las organizaciones pueden llegar también a manejar los costos de una manera que se vean beneficiados de la mejor forma de esta manera damos por terminado este video de factores que diferencian las organizaciones en competitividad empresarial nos vemos en una próxima ocasión y